¡Hola Samu! ¿Cómo estás? ¡Bien, Guillermo! ¡Qué bueno! Me alegro. He estado viendo nuestra ciudad y está muy bonita. Sí, y nos divertimos mucho siéndola. ¿Cuáles son los problemas que tiene nuestra ciudad de Guito? Sí, el problema de la basura y de la seguridad. En nuestro videojuego de Minecraft vamos a dar soluciones a este problema. Claro, el relleno de sanitario de Linga está por colapsar. Vamos a hacer varias plantas de reciclaje y separación de la basura. Con este aporte mejoraremos el problema de la basura, de la basura, de lo aseguro. Bien, ¿y cómo mejoraríamos el problema de la inseguridad? Para eso hemos colocado un circuito cerrado de cámaras de seguridad y alumbrado público. ¿Y qué sirve el alumbrado para la seguridad? Samu, recuerda que los delincuentes aprovechan la oscuridad para cometer sus delitos. Muy bien, Ian. Recuerda que en nuestra ciudad también tenemos hospitales y escuelas. Claro, porque si nuestros ciudadanos están sanos y tienen educación, van a ser unos profesionales. Y si son profesionales, van a ser empresarios. Y si son empresarios, van a llevar el plato de comida a su mesa. Y podríamos decir que el hambre es cero. Todo esto en alianza con las empresas para lograr los objetivos. Manteniendo la igualdad de género y reduciendo las desigualdades. En armonía con el medio ambiente, aprovechando la energía asequible. Impulsando la producción y el consumo responsable porque el espacio de donde ello se ama en su propia comida. Qué bien, Samu. Tenemos buenas soluciones para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Recuerda que también hay parques, museos, acuarios, zonas protegidas y mucho más para la salud de nuestros habitantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!